El plasma rico en plaquetas o PRP Es uno de los tratamientos más avanzados que hay en rejuvenecimiento facial. Es ideal para aquellos casos en los que se desea mejorar el aspecto de la piel, aumentar su firmeza y luminosidad. Tiene un efecto rejuvenecedor y estimulante celular muy intenso. Se trata de una última técnica incorporada sin riesgos que permite estimular los fibroblastos y elastina para suavizar las arrugas. Se suele aplicar en rostro, cuellos y manos, aunque también se está utilizando en el cuero cabelludo para potenciar el crecimiento del cabello. También busca mejorar algunas patologías como manchas, acné y sus secuelas, estrías y cicatrices. Es un tratamiento natural y fisiológico que utiliza las propias proteínas de nuestro organismo, seleccionadas y concentradas para que reparen el daño producido por el paso del tiempo o por las lesiones solares. Al tratarse de un producto obtenido del propio paciente, no tenemos riesgos de alergias ni de intolerancias al mismo. Es un tratamiento ambulatorio que se realiza en el consultorio. Se extrae una mínima cantidad de sangre del paciente y se centrifuga para obtener el plasma rico en plaquetas. No es un tratamiento doloroso. Se aplica a través de multipunciones con una aguja muy fina en forma de mesoterapia y las sesiones se repiten según lo que se quiera tratar. Puede aplicarse de forma preventiva en pieles más jóvenes o de forma restitutiva en pieles más maduras. Recordá consultar siempre a un profesional médico. Plasma rico en plaquetas. La doctora Claudia Franzen es una médica que realiza este tratamiento, entre otros. Cualquier duda, te dejamos aquí sus datos. Gracias. Gracias. Gracias.